El candidato a diputado federal por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Carlos Cantú Rosas Villarreal, fue invitado por los directivos de la Liga de Fútbol Calcio a presenciar las finales del torneo, en donde aprovechó para convivir con deportistas y sus familias. Para llegar al segundo piso de la cuarta transformación, Carlos Cantú Rosas se comprometió a fortalecer los somilleros deportivos y mejorar el apoyo a los atletas de alto rendimiento de Nuevo Maredo. Dijo que desde su trinchera trabajará para sacar adelante todas las disciplinas del deporte, para que la juventud crezca en espacios sanos y mantener a los adultos activos, además de canalizar apoyos y programas para el desarrollo de los deportistas y entrenadores. Durante la convivencia, el candidato por Morena, PT y Verde Ecologista, participó en la premiación del torneo del fútbol. Posteriormente lo invitaron a dar la patada inicial de un partido que inició en otro espacio de ese mismo complejo deportivo.